Música Javier Esteinú Madrid Ex miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso Doctor en Sociología, UNAM Investigador de tiempo completo en la UAM Unidad Xochimilco Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Premio Nacional de Periodismo 2004, 2010 y 2014 Premio Nacional de Ensayo, Segundo Certamen Nacional sobre Transparencia ¿Cuál es la importancia de que los medios públicos cuenten con un consejo consultivo? Música Lo público no puede estar construido nada más a partir de lo estatal o de lo oficial porque entonces serían medios oficiales Lo público se construye con la participación de la ciudadanía que aporta otros puntos de vista que son los de la población para que estos planteamientos puedan ser vistos y analizados y discutidos con los legisladores pero desde el punto de vista de los ciudadanos es decir, de los hombres de la banqueta no tanto de los funcionarios del poder legislativo por eso es un papel muy importante porque este consejo es un órgano intermediario entre sociedad y legisladores a través de la pantalla para vincular estos aspectos fundamentales de lo que es el crecimiento del proyecto del país alrededor de la comunicación ¿Cómo apoyará el Consejo Consultivo el crecimiento de este medio público? Música Quizás abrir un nuevo espacio para un programa especial sobre la reflexión acerca de la comunicación en México que no existía y el canal del Congreso ha sido pionero en la apertura de estos espacios otro aspecto sería seguir con los concursos públicos que se han planteado para que la ciudadanía participe a través de la exposición de ensayos sobre el funcionamiento del canal frente a distintos tópicos otro aspecto muy importante es colaborar a que existan voces cada día más ciudadanas que discutan con los legisladores las decisiones que van tomando en el Congreso acerca de sus vidas y su futuro y no únicamente sean posiciones que toman los legisladores con mucha autonomía pero sin vinculación con la sociedad el colaborar a que la nueva ampliación de la señal del canal permitiera que tanto en su frecuencia punto uno y punto dos y quizás hasta punto tres surgiera una nueva programación pero no para repetir lo que se hace en el Congreso puesto que los legisladores ya tienen los medios de Estado tienen el canal del Congreso tienen la publicidad que les financia los órganos públicos cuentan con entrevistas especiales en los medios comerciales y la sociedad que es quien financia todo esto no cuenta con un solo segundo para plantear sus problemáticas entonces el gran problema o el gran desafío es que el canal del Congreso retome la vocación de lo que es el poder legislativo que es ser la voz de lo que sucede en la sociedad y encontrar nuevos caminos para poder ir resolviendo los conflictos en los cuales estamos atorados y que se vislumbra que se van a agudizar más entonces uno de los principales desafíos tendría que ser como los ciudadanos participan a partir de la pantalla para discutir con los legisladores las determinaciones que toman acerca de nuestras vidas ¿Cuáles son algunas de sus propuestas para mejorar el canal del Congreso? El canal del Congreso transmite un enorme volumen de información sobre lo que sucede el poder legislativo a la sociedad pero la sociedad no tiene capacidad de responder o de participar o de tener una réplica con los legisladores entonces hay que construir ese puente de la comunicación y hoy día ya es posible con el desarrollo de las nuevas tecnologías especialmente con las redes y podría pensarse entonces ya no en un proyecto simplemente de canal informativo a la sociedad sino un canal de comunicación con la sociedad donde al mismo tiempo recoja los planteamientos los sentidos, los diagnósticos, las necesidades de los ciudadanos para discutirla con los legisladores entonces un gran desafío es convertirlo de medio de información a medio de comunicación porque lo que se ha arrastrado durante el siglo XX en todos los medios privados y públicos ha sido la elaboración del modelo de medios de difusión y hoy día tenemos que construir en este siglo la comunicación colectiva mediante estrategias de esta forma Para la sociedad mexicana ¿Cuál es la importancia de contar con un medio como el canal del Congreso? Se transparenta lo que son las decisiones en el principal órgano político del país que toma directrices acerca de lo que debe de elaborarse en términos de normas y de leyes por lo tanto hay que la ciudadanía de manera directa observe cuál es el comportamiento de los legisladores, si asisten, si preparan sus mesas de trabajo si permiten el diálogo, si crean entre ellos mismos democracia si esos planteamientos corresponden al sentir y a las principales preocupaciones del país o son simplemente intereses de fracciones o de grupos para seguirse reproduciendo como sector partidocrático y que la sociedad se dé cuenta de esto es fundamental para conocer hacia dónde vamos en el futuro